Hola, yo soy Yavi y les voy a contar lo que mi mamá aprendió a hacer por amor a mí. Mi bebé estaba muy pequeña, si acaso tenía unos 9 meses, cuando empezó a... que uno empieza a darles de comer esta papilla o esta cosita o esta galleta y empezó a presentar problemas a la hora de digerir los alimentos y empezaba a llorar de dolor. Y eso venía acompañado muchas veces con un brote en la piel. Los síntomas llevaron a esta mamá a consultar con los médicos. Rápidamente la pequeña AVI fue diagnosticada como celíaca, es decir, intolerante al gluten que contienen muchos alimentos. Requería comida especial, pero algunos de los productos que ofrece el mercado son costosos, así que Mar, como muchas madres, buscó solución. Algo que significa una enfermedad y que tienes que comer de esa manera, porque lo necesitas, resulta que se convertía en un lujo, ¿verdad? Que muchas veces no podemos costearnos. Entonces empecé justamente a tratar de ver recetas de panes, recetas de galletas. Ahora te comentaba, incluso las recetas para hacerle el susqueque de cumpleaños sin gluten. Cocinar juntos creo que es una de las actividades que más disfrutamos como mamá e hija. Ahora mi mamá y yo les vamos a enseñar una pizza sin gluten. Bueno, primero tenemos la quinoa que la tenemos remojando aquí en agua. Después con un cuarto de taza de agua caliente también, nos disponemos a... ¿Qué vamos a hacer? ¡Fuego! Una vez que está licuado, aquí les va a quedar una masita líquida, como con esta consistencia, que es la que vamos a poner después sobre papel encerado, sobre el silpat que tengan en casa. Y con una cucharita le damos de esa forma redonda. Va al horno por solo 10 minutos a 200 grados y van a lograr tener este pancito. También puede ser pizza dulce, puede ser pizza salada, ¿verdad? Pero aquí vamos a preparar una pizza salada. ¿Cierto? Sí. Entonces, vamos a ponerle lo principal, es el queso. Yo quiero. En esta pizza va primero el queso. ¿Por qué? Porque es una masa que tiende a absorber muchísimo líquido y entonces tenemos que siempre ponerle el queso de primero para prevenir que se nos vaya a humedecer la masa. Viene la salsa. Salsa. ¿De tomate? No, sin regalo. Con cuidado. Así, mira. ¿Ok? ¿Hago una? ¿Aquí? Ahora sí, ponele bolna. ¿Pone una? Así. Pero sin hacer tanto el reguero, mi amor. A esta le vamos a poner pollo. Pollito. No es muy normal. Siempre ponemos como jamón o cositas así. Pero es importante que utilicen las sobras que tengan en casa. De eso se trata. En este caso, pollo. Nos vamos al otro. Mientras la pizza se cocina, esta mamá nos cuenta acerca de una página en la que comparte gratuitamente sus recetas sin gluten para quien las necesite. Ha sido lindísimo el proyecto de Instagram. Yo tratando como de compartir pequeñas recetas fáciles y rápidas. Y empecé a crear una comunidad que cada vez iba creciendo más y más y más. No solo de mamás, también de mujeres que tienen sus esposos, que son celíacos, sus hermanos. Los esperamos en nuestra página de Instagram, Mar Mayorga Oficial. Chao. Chao. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.